Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro Mini Z Channel. Esta vez sí que con un formato estándar, de agenda RC para este fin de semana. Novedades, piezas, productos que os podamos enseñar que hayan llegado nuevos o que tengan interés. Y después, pues siempre intentamos, ya lo sabéis, hacer el resumen en imágenes de alguna prueba a la que hayamos ido. También lo cumpliremos hoy. En el tema de agenda RC para este fin de semana, lo que tenemos es la prueba, la primera prueba puntuable para ese minicampeonato de dos carreras de las ULM, URI Le Mans Series. ¿Por qué? Pues porque la monta URI, porque él es el que organiza este evento. Bueno, nosotros nos hemos sumado, hemos hecho algún equipo con gente de TRP y algunas otras titlas. También participan, también han propuesto equipos, más la gente que tiene Fórmulas 1 y que ha querido apuntarse a este evento. Es un poco raro, sí, porque no se trata de una carrera de F1, escala 1-10, estándar o habitual. Es una carrera que se va a disputar con estos chasis, pero con unas carrocerías que son de coches tipo Le Mans, que ahora ya sabéis que están muy de moda. Hace una semana se corrió el Le Mans Real, carrocería tipo Le Mans y como las carreras tipo Le Mans son cargas de resistencia, pues esta carga también lo va a ser. Y va a ser una resistencia de una hora. Equipos de dos personas, a disputar en el circuito de AMSA-Trinitat, una pista de 1-10 espectacular, por equipos. Y aquí lo que URI ya nos dijo y quiere dejar muy claro es que puntúan los equipos, no los pilotos que forman parte del equipo. Se quiere decir que a lo mejor en la segunda carrera, que es a disputar creo que en septiembre, la puntuación que estará hecha, el ranking que habremos obtenido en esta primera prueba por equipos. Si los equipos son los mismos, el nombre del equipo y digamos que el equipo que inscribe es el mismo, pues puntuará en las dos carreras. Eso no quiere decir que los miembros del equipo sean los mismos. O sea, puede haber fichajes de verano, ya me entendéis. Entonces, sí que os adelanto que ha habido ya inscripciones importantes. Importantes, quiero decir, pues que hay pilotos conocidos de otras categorías que se han apuntado a este evento porque la idea es encontrarnos, hacer una carrerita de domingo divertida, sin más pretensiones. Y ver si eso puede acabar siendo un campeonato que se haga de manera regular, a lo mejor modificando partes del reglamento en cuanto al reglamento deportivo, a lo mejor la duración, las mangas, etc. Pensad que tampoco caben muchos pilotos en el podión de pilotaje. Y se ha de hacer de una sola tirada porque la carrera es de una hora entera. La idea es probar algo, un formato diferente, nuevo y ver lo que pasa. Y nosotros que conocemos bien, por ejemplo, la categoría de las minicetas, sí que sabemos que cuando las cosas se hacen entre amigos y se hacen por diversión, funcionan. Y acaban creciendo y normalmente lo petan, ¿no? Veremos si esta vez es así y se cumple esta regla que a nosotros no nos ha fallado nunca. Esta es la carrera que tenemos para este fin de semana. La carrera se va a disputar domingo en las instalaciones, como os he dicho, de AMSA Trinidad, Fórmula 1, escala 1-10, pero con carrocería de Le Mans. Para el apartado de novedades esta semana, pues os presento a dos bellezas. Dos carrocerías nuevas, Autoscale, las que vienen ya decoradas, de Kiosho, en este caso del Honda NSX, la nueva versión, la versión actual del Honda NSX, en color azul, azul metalizado y en color rojo metalizado. Son dos carrocerías que han llegado nuevas, de momento solo en esta versión y son carrocerías de 98 milímetros de distancia entre ejes. Tienen muy buena pinta, la verdad, no son carrocerías de coche de circuito, no llevan en albedrón, digamos que es el coche de calle. Sí que nos llama la atención de que, bueno, la anchura, sobre todo la trasera, pues parece más bien de Offset 2, o casi os diría de 1,5, que de Offset 3. No se ve muy ancho. Pero también parece que esto es una tendencia que está cogiendo Kiosho últimamente y veremos si se va a cumplir en las próximas carrocerías o no. De hecho, la siguiente que os voy a presentar, que es esta, que es la carrocería blanca para pintar del Audi R8 LMS del 2015, o sea, la nueva versión, la versión actual del Audi R8, ya se cumple. Sigue siendo una carrocería de 98 milímetros de distancia entre ejes, pero la anchura ha variado. Ahora la carrocería es un pelín más estrecha, aunque es igual de larga. Y eso parece como si estuvieran haciendo un poco de corrección de escala. En el próximo episodio, en el próximo Miniceta Channel, os enseñaré de nuevo esta carrocería y la compararemos con el Audi R8 del 2012, la versión antigua que había. Y veréis esas diferencias de anchura. Los que ya han corrido con este coche, con el nuevo, me comentan que el Offset 2 entra, justito, pero entra. Que lo ideal sería un Offset trasero de 1,5, pero que el 2 entra sin problemas. En la carrocería antigua, el R8 que conocéis, que teníamos hasta ahora, el Offset trasero lo podías montar incluso en Offset 3. Si cerrabas un poco la carrocería para eso que no salte tanto, con un poco de calor, pues Offset 2 entraba sin problema. En esta nueva, el Offset 2 entra, pero ya se ve un poco forzado. Las compararemos las dos, lo veréis de cerca, y así pues sacaréis conclusiones. Sin duda, lo que nos dicen es que en pista va exactamente igual. Es igual de rápida e incluso un poco más ratonera por el tema este del Offset. Pensando en el tema de las longitudes y de las anchuras, pues me he acordado de esta carrocería, que sería el equivalente, bueno, este sería el NSX Concept, que sacaron de competición. Pero si os acordáis de esta carrocería, ya estaba un poco corregida. O sea, es una carrocería de 98 milímetros, pero que es estrecha, que el Offset trasero es uno, uno y pico, y el Offset 2 ya le queda demasiado justo. Puede ser la nueva tendencia, ¿no? Que a partir de ahora, pues, tengamos carrocerías de 98, pero no tan anchas como habíamos tenido hasta la fecha. Que nos gustaba, pues, montar Offset 2 y 2, Offset 3 y 2, etcétera, etcétera. Lo veremos en las próximas que vaya sacando Pioso de turismos tipo GT, que ya yo venga con alerón, que sea en la versión de circuito, porque igual esta, el NSX, pues, al ser versión de calle, pues, sí, vale, es un poco más estrecha. Pero el Audi R8 LMS del 2015, este es un coche con alerón, de carreras de campeonato tipo GT2 o resistencias de Le Mans, y estos coches son anchos en la realidad. O sea, pues, si han corregido la escala, puede ser que la cosa vaya por ahí. Por otro lado, también nos hacemos eco de la noticia de que GL Racing, fabricante de los chasis GLA y GLR, anuncia su Audi R8 LMS en un plástico ABS rígido igual que la de Kiosho. Se ve que ellos lo estaban desarrollando por su lado. Kiosho, pues, sin decir nada, pues ha hecho lo suyo y ha sacado su carrocería, y cuando ya casi tenían lista la de GL, pues han visto que había salido la de Kiosho. No pasa nada, le han dicho que la van a sacar igual, pero sí que sabemos que la carrocería de GL Racing, que está orientada a competir, sabéis que Kiosho hace carrocerías para que queden bonitas, las hace de unas medidas, que va muy bien para competir o no, pero tampoco está súper centrado. Si no cabe el amortiguador, no cabe el amortiguador, si no cabe el no sé qué, pues la de GL Racing sí que sabemos que está pensada para competir, y lo que sí que nos han dicho es que va a ser ancha, o sea que ahí sí que vamos a montar seguramente offset 3 y 2 o 2 y 2 sin problemas. Será bueno tener las dos carrocerías, ponerlas una al lado de la otra y compararlas, ¿no? Es decir, bueno, a nivel de detalles, a nivel de estructura o de escala, cuál se ajusta más a la real. Entendemos que la de Kiosho, por eso las han hecho más estrechas, pero veremos qué pasa. Cuando tengamos también más noticias de la carrocería de GL Racing, fotos reales del modelo, pues ya os las enseñaremos también. Bien, vamos a por el último apartado de nuestro programa de hoy, la sección de carreras. Hoy os voy a mostrar el reportaje que grabamos en imágenes en la cuarta carrera del Campeonato Interclubs Cataluña de Miniceta, que se disputó en las instalaciones de Rapsa Montjuic. He de agradecer ya de antemano que parte de las imágenes que veréis, sobre todo de imágenes en carrera, las grabó Miguel Quiza y nos las ha cedido para que las podamos mostrar, porque también a veces me tocaba hacer labores de Marshall o labores de piloto, corriendo y no podía grabarlo todo. Como os decía, para esta ocasión la pista de Rapsa es un circuito, diría que es el último circuito así grande que se ha montado en la zona de Barcelona, en las instalaciones de un club histórico. Los que nos seguís ya sabéis que nosotros habitualmente vamos a correr a Rapsa, que es como se llama el club, en la pista de tierra que tienen, que es un circuito grande para coches de escala 1.10 o 1.8, de gasolina, eléctricos, es un club histórico dentro de la ciudad de Barcelona. Pues bien, hace poco en las instalaciones del club, lo que tenían como almacén, etc., pues montaron una pista de mini setup que han ido ampliando hasta el estado actual que tiene. Es una pista de unos 10 segundos la vuelta, 10, 11, 13 los novatos, 10 algo los no tan novatos y 9 algo los cracks. Para hacerlo así y ganar el máximo de pista en el mínimo espacio posible, pues lo que han hecho es hacer la recta en dos pisos. Es de dos circuitos que se sube por una rampa y se baja por otra rampa. La verdad es que la pista es muy divertida, el circuito es divertido de hacer, tiene su zona rápida, por supuesto la recta, la subida y la bajada, pero luego tiene algunas zonas un poco reviradas, que es donde se producen adelantamientos chulos y se va rápido, en este circuito se va rápido. Sí que es una pista de foam, no tiene un grip súper bestial, pero tiene un grip más que aceptable. Los tracción trasera, pues con una puesta a punto normalilla no suelen tener problemas. Vamos con neumáticos, sobre todo los PN Racing, súper soft traseros y delanteros, casi os diría que va todo. Eso sí, jugando mucho con los perfiles. Los dejamos en perfil bastante bajo, más que nada para que no traccione mucho el neumático delantero y, bueno, pues tengas el giro suficiente. Como el grip no es súper perfecto, hay una cuestión que es inevitable, que los coches de tracción a las cuatro ruedas despegan, van mucho más rápido. Cuando vamos a una pista con buen grip o grip medio-alto, estas diferencias se igualan, pero cuando vamos a un circuito con dificultades de grip, bueno, el coche se lleva bien, no hay problemas, pero has de vigilar al abrir gas, no puedes abrir justo en medio de la curva, es de esperar un poquito a tener el coche más encarado para abrir, ¿no? ¿Qué pasa? Que viene un 4x4 y que coge la curva sin cortar gas. Esa es la diferencia. En este circuito yo creo que se notaba bastante esta característica y pilotos como Luis Kiza, que no hace el campeonato, pero que cuando puede se escapa, pilotos como Rubén Márquez o incluso como Jaume Soto, que iba con un GLR, pues enseguida fueron subiendo posiciones y cogiendo muy buen ritmo y vueltas muy buenas en carrera. En esta ocasión, como las instalaciones son pequeñas y el almacén es muy pequeño, y vale que tienen un 80% de la nave ocupada con el circuito, pues claro, es en ese 20% que los queda, se ubicó el cronometraje, etc., pero no había espacio físico para meter las mesas para los 20 y pocos pilotos, 20 y tantos que estuvimos en la carrera. ¿Qué se hizo entonces? Pues se ubicó a todos los pilotos en unas carpas muy bien montadas, en la parte de abajo, justo al lado del bar, de esa manera también pues teníamos acceso a comida, bebidas, y se montó una cena de ocho y media a nueve y pico, en la que todos los que participábamos y queríamos tener pues cena, con la inscripción, pues teníamos una cena. Una cena a cargo de Salva, el responsable del bar-restaurante, que ya os digo que fue tan copiosa que luego nadie tenía ganas de correr, porque no podíamos parar de comer. O sea, eso ya es un habitual cuando vas a correr a Raksha y hay comida o hay cena. La cosa acaba así. Y es que a Salva cuesta decirle que no. Va sacando platos, va sacando platos de cosas y es difícil parar. En cuanto a los boxes, pues ya habéis visto, muy bien ubicados, con electricidad para todos, luz, para cargadores, etc. Y bueno, pues simplemente subíamos la escalera cuando tocaba correr, te quedabas ya arriba cuando tocaba hacer de marcha y luego bajabas abajo. En sí, yo os puedo contar un poco cómo fue la carrera en general. Pues bueno, la primera vez que en Raksha se montaba una carrera de interclubs, los típicos y habituales problemas de software y de ordenador, que si ahora la impresora va, que si ahora la impresora no va, en general fue todo bastante bien, fue todo bastante rápido y con la ayuda pues de Miguel Kiza, que venía a ser de mecánico de Luis, pero que él pues también sabe cómo va el ordenador. Luis, que tiene muy en la cabeza las clasificaciones y cómo hay que preparar el ordenador y Pau Cantero, que también de Igualada, pues son los que se encargan de montarlo en su club y por lo tanto saben un poco cómo va el tema, pues se tiró para adelante el tema informático de la carrera y se pudo hacer sin grandes problemas. Bueno, se hicieron las tres mangas clasificatorias, la primera ordenada al azar porque no había ranking, porque en el ordenador no se había metido el ranking, con lo cual pues se hizo al azar la primera manga y a partir de ahí ya sabéis que las otras dos mangas clasificatorias los pilotos se van reubicando y eso da acceso a alguna de las finales. En las finales los cuatro pilotos mejores de ranking de las clasificatorias van directos a la final A y esa final A se integra por esos cuatro pilotos más dos pilotos que subirán de la final B. La B se integra por los cuatro que vienen directos más dos que vienen de la C y de esta manera pues va habiendo la promoción. Yo en mi caso pues como viene siendo habitual quedé primer piloto de la B, bueno más o menos mentalmente preparado para acceder a la final A en la quinta o sexta posición. La verdad es que la manga, la B, yo hablo por la mía porque es la que estuve más atento pues fue muy disputada porque todos los pilotos estábamos en 26 o 25 vueltas con las 26 casi tenías el acceso a la A pero siempre pueden ocurrir cosas. Bueno la manga fue muy divertida, bastante limpia la verdad Jaume Soto cogió la batuta y puso el turbo y era inalcanzable. Estaba yo en la misma vuelta que él pero no lo podía coger, tenía solo que esperar el error y bueno pues entrando los dos subíamos a la A. ¿Qué pasó? Pues lo que acostumbra pasar, que cuando todo va bien y que lo tienes todo controlado este circuito exige mucho a los neumáticos exteriores, a los del lado derecho en el sentido que corríamos pues la subida recta pero sobre todo la bajada, es una curva a izquierdas, la entrada es a izquierdas, las salidas a izquierdas pues entended que el neumático derecho delantero arrastra un poco y sobre todo en la bajada que entrabas bastante fuerte pues le exige un poquillo. ¿Qué pasó? Pues que lo que no había pasado en las clasificatorias pasó en la final B y es que se me salió la rueda. El neumático quedó tan degradado, tan fino, que acabó saltando de la llanta y eso cuando pasa, todo y que iba pegado, pues iba pegado con cinta, pero esto cuando pasa ya sabéis lo vuelves a poner y en las dos curvas vuelves a saltar y siempre en el mismo punto, en el punto de máximo apoyo pues bien, ahí se me acabó la final B, quedé último de la B y ya no pude subir a la A. Bueno, para mí fue una lástima, ya lo veis, bueno, también ya sabéis un poco mi actitud yo voy a divertirme, a pasarlo bien con mis amigos que corren en miniceta y bueno, pues si puedo estar delante perfecto y si no, tampoco. Tampoco me preocupo mucho de ir a entrenar de llegar horas antes para preparar mi coche, bueno, tengo una base que más o menos va, ajusto bien los neumáticos sé que mi coche va, cambio muelles para adaptarlo un poco al grip de la pista y listos y la verdad es que el coche, pues en la primera clasificatoria un poco justo, muy controlado en el dedo pero en la última clasificatoria ya pude dar 26 vueltas, 26 vueltas, era un acceso casi directo a la final A de hecho en la final A estaba Carlas Cabrera y Pau Calvo con 26 vueltas, diferencias de tiempo a partir de aquí ya estaban los demás pilotos en 25, entre los que estaba Jaume Soto o Oscar Ruiz que son tíos muy rápidos, que en cualquier momento podían dar el susto y así fue, ya veis, la final B pues Jaume Soto incontestable, también fue de menos a más y yo podía seguirle, estábamos en la misma vuelta, yo cruzaba los dedos para que tuviera algún percance es lo que hacemos, con Jaume tenemos unos piques brutales, igual con Oscar y sobre todo con Pau Calvo o con Carlas Cabrera que siempre acostumbramos a tener buenos piques pero en esta ocasión pues me quedé fuera de carrera a falta de un minuto y pico de acabar eso hizo que Oscar Ruiz subiera también en la final A junto a Jaume y fijaros como son las cosas que ya lo venimos diciendo los pilotos que promocionan, claro, las finales son de 10 minutos las mangas eran de 5, la final es de 10 10 minutos, pues bueno, te da para que si no has puesto el coche a punto sabes lo que tienes que hacer ¿qué pasa? pues que Jaume en la final A iba a ritmo de 3-0 tranquilamente Luis quizá incontestable, metía casi un segundo por vuelta al resto de pilotos un segundo por vuelta en un circuito de 10 segundos la vuelta durante 10 minutos pues el resultado final, casi, casi, casi 10 vueltas de ventaja Rubén Márquez estuvo alrededor de las 5 o 6 vueltas de ventaja sobre el tercero y el tercero que iba a ser Jaume, pues Pau Calvo que fue el primer tracción trasera Pau Calvo que iba agazapado esperando errores de Jaume, pues pudo pasarle la última vuelta y quedaron pues Pau Calvo tercero, Jaume Soto cuarto y luego detrás Carlos Cabrera que tuvo algunos problemas efectivos en el coche y Oscar Ruiz que había subido pero lo que os quería decir es que los pilotos que promocionan, los pilotos que suben de la final B pues acostumbran a tener tan buen ritmo que luego se catapultan en la A yo sé que el ritmo de Jaume Soto lo tenía, por lo tanto mis cálculos mentales pues es que hubiera estado en la pomada de ser el primer coche de tracción trasera junto a Pau Calvo, junto a Jaume Soto, bueno, con Oscar y con esto o sea que el ritmo lo tenía, bueno, lástima, será otra vez a esperar a la siguiente carrera de Stinterclubs que si no recuerdo mal es en Igualada, pista de Fuam y va a ser ya después del verano o sea que ahora hay tiempo para reflexionar, pensar en los errores y corregirlos bueno, o para pasarlo bien, que es lo que hacemos en verano y no nos olvidamos del coche y lo sacaremos tal cual está de la última carrera para meterlo en la próxima os muestro ahora algunas de las imágenes que grabó Miguel Miguel Kiza en la que veréis pues sobre todo la conducción de Luis también veréis la conducción de Rubén porque no hay que olvidar que Rubén y Luis van con BZ lo mismo que Jaume Soto en una pista de este tipo ya sabéis que siempre los coches traccionador ruedas sobre Moqueta se defendía muy bien sobre Fuam parece que no acababan de encontrarla puesta a punto bueno, pues la han encontrado y tanto si la han encontrado o sea, ahora son coches que prácticamente son imbatibles o bueno, es que con los golpes se destriman bueno, pues ya son robustos y aguantan los golpes con lo cual ya son, no te diría invencibles pero sí que hay mucha diferencia entre los coches traccionador traseras y los coches traccionador ruedas ¿qué hay diferencias de conducción? por supuesto Luis es un piloto que va rápido con una palangana con un tracción trasera con un tracción de cuatro ruedas Rubén igual ya estaba delante en las carreras cuando corría con un MR03 y ahora está delante corriendo con un 4x4 ¿cuál es la diferencia? que para correr con un MR03 hacía falta buenas manos y bueno, un poco de puesta a punto era fácil porque todo el mundo llevaba más o menos las mismas piezas con los BZ o el GLA la cosa cambió aparte de tener buenas manos para poder estar delante el coche no hace milagros ya os lo digo ahora también hace falta una gran inversión de tiempo que es lo que han hecho tanto Rubén Márquez y su hermano Ángel como Miguel Quizá ajustar el coche a la perfección encontrar los pequeños detalles del coche que hacen que vaya perfecto en un Mini Z los tenemos más controlados en estos coches que tienen muchas más variables muchas más funciones que podemos ajustar ya no me refiero solo a la electrónica sino a nivel mecánico de balance de pesos de centro de gravedad de geometrías de dirección hasta que no das con la clave la cosa cuesta y aquí ha hecho un gran trabajo Ángel el hermano de Rubén Márquez que junto a Miguel han encontrado un setup bestial eso permite que Luis vaya a un ritmo estratosférico que Rubén vaya al mismo ritmo a nivel de conducción cometiendo algún error más y aquí los errores ya sabéis que en una pista de 10 segundos dos errores es una vuelta con lo cual si cometes dos o tres errores más que el primero pues ya vas a seis vueltas casi la diferencia es abismal y bueno pues hay pero es bonito ver este progreso esto yo creo que a la larga desembocará en un campeonato de coches 4x4 y por separado un campeonato de 4x2 ya se hace en la PN Racing por ejemplo donde la categoría de modificados de 4x2 va por un lado y los 4x4 irán por otro pero que en este caso en el Cataluña de momento hay dos o tres o cuatro pilotos que van con 4x4 les vamos a hacer correr aparte no hombre creo que no eso si algún día llega a ser pues bueno una categoría aparte veremos si hay gente suficiente para montarla y mientras que no pues oye encuentro muy bien que se corra todos en la misma categoría por nuestra parte nada más voy a tomarme el cafetito bueno está vacía en esta bonita copa que es el trofeo que entregaron en este campeonato del Interclubs el trofeo se entrega a final de temporada pero la gente de Raxa era la primera vez que montaban una cabela de minis Z quisieron tener un detalle con los tres primeros Luis quizá tiene su taza Rubén Márquez tiene la suya y Pau Calvo que hizo tercero se la dejó me la han dejado a mí para que se la custodie entonces claro pues la voy a utilizar un poco luego ya se la limpiaré bien pero la voy a usar con un poco de agua para poder refrescarme en este verano Pau que sepas que tienes tu tacita aquí que te está esperando así que nada más nos veremos en el siguiente episodio darle a me gusta si os ha gustado este reportaje y el episodio en general compartid la noticia en redes sociales podéis también suscribiros si no lo estáis acordaros de que tenéis la campanita que si la apretáis pulsáis la campanita al lado de la información para suscribirse recibiréis notificación cuando subamos vídeo lo solemos hacer entre el martes miércoles jueves intentamos a principios de semana si hay agenda y si no hay agenda pues lo podemos subir a final de semana nuestra intención es ya lo sabéis subirla entre martes y miércoles más probablemente los miércoles que los martes pero a veces nos columpiamos y lo subimos el jueves o incluso el viernes o sea que hasta que no tengamos una dinámica cerrada pues lo mejor es que le deis a la campanita y como no también hacernos llegar preguntas cuestiones cosas que os surjan que ya sé que son muchas que nos las hacéis llegar pues bueno vosotros preguntadnos que nosotros rápidamente contestamos y si es material que puede servir para un vídeo pues lo añadiremos en el siguiente episodio nada más nos vemos en el siguiente programa y 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 ¡Gracias!